¡Ey! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Eso! ¡Muchas gracias! 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 ¡Tu brazocito! ¡Abra! ¡Furde! ¡Como dice, como dice! ¡Fumbo! ¡Fumbo! ¡Ata los! ¡Báilalo, báilalo! ¡Un paño, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Vamos! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Tribalo, báilalo! ¡Un paño, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Abra, los brazos! ¡Arriba, los brazos! ¡Arriba, los brazos! ¡Arriba, los brazos! ¡Abra, los brazos! ¡Esto es el que le va a dar su brazo! ¡Un paño, con lucha, con trono, con baño! ¡La vida es una sola! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Aquí desea tus únicos! ¡Aquí desea tus únicos! ¡Aquí desea tus únicos! ¡Vamos, ganando! ¡Este es el respaldo! ¡El respaldo! ¡A la cultura! ¡Una guatecita! 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 ¡Venga, venga, venga!